Yo tenía un bar y entonces había unos muchachos allí muy fornidos que estaban tomando algo y lo que ocurrió es que los veía que entraban al baño, salían, entraban al baño, luego iban dos. Esto, lo que están haciendo estos en el baño, esto no me gusta. Entonces, ¿qué pasó? Estaban allí, eran muy fuertes los chavales. Y les llamé la atención, les dije, perdona, esto aquí, estas cosas no se hacen en este bar. Así que venga, los tres fuera. Perdona, ¿qué estás intentando decir? ¿Que estamos haciendo algo raro en el baño? Vamos a salir un momento. Me dijeron que ellos no se dedicaban a nada raro, que ellos eran gente muy sana y que eran pelotari. Yo le dije a uno de ellos, serás pelotari, pero tú de aquí te vas y si no, te meto ahora mismo una hostia bien dada. Me dijo así, me hizo así, con la mano abierta. Me hizo un flash, la visión, un pitido en el ojo y ya no recuerdo nada más. Ahí me quedé. Luego me despertaron, porque eran buena gente, los volví a meter al bar, les invité a una copa y nos hicimos amigos. Yo creo que querían hacer cosas ilegales en el baño, ¿eh? Respirar lo que no sea y de puro. Eso no está bien. Mis amigos los pelotaris. Vegetaria. Un saludo para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!